Al regresar de la pausa les contaremos el milagro paraguayo que permitió que el Papa Juan Pablo II canonizara a San Enrique de Oso, fundador de la Orden Teresiana. Ya volvemos. Y a continuación, lo prometido, la historia del milagro paraguayo que permitió la canonización de San Enrique de Oso. El veterinario, nacido en Asunción en 1920, arrastró esa enfermedad durante unos 40 años. A medida que pasaba el tiempo, don Hugo sentía que su dolencia se agravaba. Después de varios estudios radiológicos, los neumólogos le confirmaron la existencia de un quiste aerífero infectado en el pulmón. Su vida corría peligro. Pues el doctor Hugo Galirriar tenía un quiste aerífero en el pulmón, que le abarcaba casi la mitad del pulmón. Y por lo tanto, pues tenía muchísima dificultad en respirar y también le afectaba a toda la persona, a todo el cuerpo, porque casi no se podía mover. O sea que él se movía con terceras personas y eso es lo que le dificultaba y tenía una enfermedad, pues muy grave. La enfermedad del doctor Sgaib era muy grave. Como un tratamiento intenso de antibióticos no dio resultado, los médicos consultaron con especialistas de Estados Unidos, Uruguay y Brasil. Todos coincidieron en que el caso no tenía otra salida que la cirugía. Don Hugo se sentía tan mal que aceptó la operación, que se realizaría en un sanatorio de Asunción. Consistía en abrir la caja torácica y amputar el lóbulo inferior derecho del pulmón. Don Hugo temía por su vida y como hombre de fe, se encomendaba diariamente a Dios. En la víspera de la operación de Don Hugo, su hermana recurrió a las monjas teresianas para que éstas iniciaran una cadena de oración. La víspera de la operación, un amigo en quien confiaba mucho le aconsejó que no se operara en Asunción, sino en San Pablo, Brasil. Porque en ese país existían más adelantos en lo que a terapia intensiva se refiere. Primeramente lo vieron aquí algunos doctores, pero después pensaron que era más necesario que lo operaran en Brasil. Y fue a Brasil que tiene una hija casada allí, es alumna nuestra, y que allí lo iban a operar ya. La operación estaba designada ya para uno de los días fijados y 12 médicos iban a asistir a la operación. Su carácter de asmático exigiría cuidados especiales luego de la cirugía, por lo que decidió ir a San Pablo. Allí lo esperó en su consultorio, el doctor Manuel Sgaet, especialista en enfermedades pulmonares. Confirmó el diagnóstico de Asunción y decidió operarlo. Después de consultar con el equipo médico del Hospital Servidor Público Estadual de San Pablo, donde se realizaría la operación, se fijó el día de la intervención quirúrgica, pero don Hugo estaba tan cansado, con dificultades respiratorias, sin poder desplazarse, que el médico opinó que podía descansar unos días antes de la operación y viajó a casa de su hija en Río de Janeiro por unos tres días. Sus dos hijas se educaron en el Colegio Teresiano de Asunción. Don Hugo tenía una estrecha relación con las hermanas que dirigían esa casa de estudios. La vivienda familiar en San Juan Bautista fue donada a la congregación por los hermanos Galli, cumpliendo el último deseo de su difunta madre. En tanto, don Hugo ya se encontraba en Brasil. Su hermana Hortencia Galli de Mersan, una mujer que dedicó su vida a las obras de caridad, viajó hasta San Juan Bautista para recurrir a las hermanas Teresianas y pedirles que orasen por don Hugo. Ella misma fue hasta la capilla de la casa y de rodillas pidió por la salud de su hermana. En ese momento yo estaba en la comunidad de San Juan Bautista, Misiones, y doña Mica, que era muy amiga nuestra, fue muy preocupada porque tenía a su hermano muy enfermo. Entonces nosotras le dijimos que íbamos a encomendarle a quien es ahora San Enrique de Oso, que en ese momento era Beato. Y empezamos en la comunidad La Novena San Enrique para pedir por la curación de su hermano, que estaba muy grave. Yo me acuerdo que la señora Mica nos pidió oraciones porque su hermano se iba a operar de una enfermedad grave que no tenía posibilidad de vida. Y acá los amigos médicos le dijeron que no quería operar porque corría el riesgo. Entonces tenía que hacer únicamente en Brasil o en Estados Unidos. Y entonces decidieron irse a Brasil. Y antes de irse la señora pidió las oraciones y nosotros rezamos a nuestro padre, a San Enrique. Hicimos la novena para que lo sanaran sin la intervención, exactamente verdad. Y nos dijeron que había ido él. Él también se fue confiado por San Enrique y se fue y ya se sentía mejor. Según él contó, se sentía mejor por el camino. Y después llegó allá junto a su médico y le dijo al médico que descansara unos tres días para poder hacer el último estudio. Ahora vamos a un breve corte, pero al regresar les contaremos cómo prosiguió el tratamiento de don Hugo y qué efecto tuvieron las oraciones. Ya volvemos. Las hermanas teresianas jamás se hubieran imaginado qué rápida y poderosa respuesta tendrían sus oraciones por parte del Altísimo. Sin demora, las hermanas comenzaron las cadenas de oración por la salud de don Hugo, a quien lo encomendaban al fundador de la Orden Teresiana, el entonces Beato Enrique de Oso. Nosotros lo que hicimos era un novenario, la oración a San Enrique, un novenario, y después seguimos rezando hasta que ya volvió el Señor a contarnos definitivamente que estaba sano. Llamativamente ese mismo día, don Hugo percibió una inexplicable mejoría. La dislea y sibilancias que el médico anotó en la descripción del cuadro médico habían desaparecido. Se sentía capaz de caminar sin ayuda de terceros. Una certidumbre interior de que ya no necesitaría la operación comenzó a adueñarse de él. Desapareció el catarro purulento y respiraba profundamente. Un día, próximo a la operación, no recuerdo exactamente si fue la antevíspera, pero muy próxima a la operación, él se sintió curado. Y el que no podía caminar se levantó, se sintió curado y le dijo a su esposa, que lo estaba acompañando, estoy curado. Su esposa, Marta, se sorprendió muchísimo, dijo, pero ¿cómo? Si no te podías mover, si estabas tan... No, estoy curado. Y entonces fueron a los médicos y efectivamente los médicos le sacaron las radiografías y vieron que efectivamente el pulmón estaba completamente sano. Al día siguiente fue a San Pablo. Le hicieron las radiografías de rigor y al retirar el sobre cerrado y lacrado, no pudo dominar la curiosidad y lo abrió. Él presentía algo especial. No podía explicarlo, pero una certeza lo embargaba. Al ver los estudios descubrió que el motivo de la operación, el quiste que le impedía respirar, ya no estaba. Había desaparecido. Feliz, llamó al médico, le confesó que abrió el sobre y leyó el resultado de las radiografías. Subió a un taxi y acudió inmediatamente al hospital. Veamos cómo reaccionó el médico tratante de Don Hugo al constatar que su paciente se encontraba totalmente sano. Al constatar la desaparición del quiste, el médico ordenó otra radiografía por si se tratara de alguna confusión. Y un nuevo estudio volvió a mostrar la inexistencia del quiste que antes ocupaba medio pulmón. Y le hicieron el estudio y en eso ya no le salió la mancha que se veía en el pulmón. Y le dijeron que no podía ser, que tenía que volver a ser. Y le volvieron a hacer un estudio especial y tampoco salió. Y con eso él se libró de la operación y él se sintió ya bien. Ya con eso terminó. Pero le hicieron mucho estudio después que no encontraron más. Pero el médico que le intervino, verdad, sí, era un médico que no es creyente, verdad. Sí, que no creían en muchos de los milagros y eso. Y que no le quiso dar tampoco al principio como una respuesta que es milagro. Pero después pasó mucho tiempo, a los cinco años así después, se le movió otra vez para que pueda servir a nuestro padre como milagro para su canonización. Y al final, el médico también se dio de venir acá a dar su testimonio que fue verdaderamente milagro. Don Hugo estaba eufórico. Tres días después regresó a Asunción. Doña Hortensia, enterada de lo sucedido, lo comunicó a las hermanas. Don Hugo viajó a San Juan Bautista para agradecer las oraciones de la comunidad y les contó, con lágrimas en los ojos, cómo ocurrió lo que él desde un principio llamó un milagro. Y al tiempito nomás, él cuando volvió del Brasil, nos dijo que realmente no tuvo necesidad de la operación y que se encontraba bien. Eso después, verdad, se hizo todo un estudio para ver realmente que fue una curación milagrosa, como después se pudo constatar, una cosa que no tiene explicación. Al mismo señor escuchar, contar su experiencia, eso es impresionante. Y nos alegramos muchísimo porque es nuestro padre. Y en el Paraguay, verdad, porque nosotros siempre decimos que San Enrique quiere mucho a los paraguayos y el Paraguay. Y entonces ese milagro que ha hecho acá es impresionante porque a un médico y más también esa familia que nos había dado, regalado su casa para que se sirva al señor a través de la congregación ahí. Y entonces el milagro, el primer milagro que le ha hecho a la familia fue esa curación. El caso del Dr. Galli fue comunicado a Roma, que estudiaba la posibilidad de canonizar a Enrique de Osor. Y este milagro en Paraguay podía servir a la causa de la congregación. Al recibir la noticia, el Vaticano envió a sacerdotes de la Sagrada Familia Asunción para conocerlo y constatar la veracidad o no del milagro. Pero era necesario esperar cinco años. Mandaron el informe, verdad, pero así no, como que no se aceptó al principio porque decía que esta clase de quiste y eso hay que esperar tiempo porque puede volver. Y esperaron, bueno, dijeron que dos años por ahí, pero esperaron como cinco años. Y después de los cinco años, sí, efectivamente, le mandaron de vuelta porque la familia tampoco se quedó, se quiso quedar tranquila o así nomás. Y no dice, no, este milagro se tiene que saber. Y entonces a los cinco años, sí, cuando vino nuestra madre general, entonces movieron de vuelta y ahí fue definitivo ya. Entonces llamando, bueno, de la Sagrada Congregación una delegación para poder mover ese milagro que se fue a estudiar. Durante este tiempo, don Hugo se reconoció curado en un 95% del asma, además de la desaparición de su grave enfermedad. Nos dio mucha alegría porque nosotros teníamos muchos deseos ya de que la Iglesia lo proclamara santo, porque realmente su vida fue una vida de entrega a Cristo y de amor a los hermanos. Entonces realmente veíamos que ese hecho podía servir, verdad, para que lo proclamara santo la Iglesia, como realmente fue después. Al regresar de nuestra última pausa, les contaremos qué pasó una vez que se cumplieron los cinco años de salud que exigía el Vaticano para poder juzgar el milagro. Ya volvemos. Finalmente llegó el día en que el Vaticano debía juzgar si la curación de don Hugo Galli se trató o no de un milagro. Si así lo fuera, ese sería el milagro que permitiría al fundador de la Orden Teresiana ascender a los altares. Y ya pasaron los cinco años. El 12 de septiembre de 1989 comenzó el proceso de canonización en la Curia Metropolitana de Asunción. Se constituyó por primera vez en el Paraguay un tribunal eclesiástico para el proceso de presunto milagro. Yo intervino cuando ya aquí se realizó el proceso, porque el proceso no fue en Brasil, sino que el proceso fue aquí. Entonces vino un postulador de Roma y le nombró postuladora a la hermana Lucila, Lucila Díaz, Bordenave, que en paz descanse. Y la hermana Lucila, pues ella fue nombrando a los testimonios, los que tenían que testificar en todo el proceso que se realizó aquí. Acudieron diez testigos a pedido de la hermana vicepostuladora y dos más de oficios solicitados directamente por el tribunal. También declaró el médico de San Pablo a quien misteriosamente le cambiaron las vacaciones para el tiempo justo en que se necesitaba su presencia en Asunción. Como si fuera poco, el especialista brasileño no era creyente. Además, declararon los médicos que tuvieron relación con don Hugo. El veterinario se sometió a nuevos análisis que dieron como resultado pulmones limpios con una pequeña cicatriz. Tuvimos que ir a los médicos que aquí lo habían visto antes y que no eran católicos ni cristianos, nada. Tenían que testificar con la Biblia, ¿verdad? Y en un momento nos sucedió una anécdota, ¿verdad? Que se nos olvidó llevar la Biblia para que pusieran la mano sobre la Biblia y que juraran que efectivamente iban a decir la verdad y solamente la verdad. Entonces, vinimos corriendo aquí por la Biblia y cuando llegamos con él le dijimos que tenía que jurar sobre la Biblia que iba a decir la verdad y nos dijo, no, yo no soy católico, pero sí voy a decir la verdad. Voy a decir que antes el pulmón estaba enfermo, que tenía ese quiste que le abarcaba casi la mitad del pulmón y que en este momento, viendo las radiografías, no existe ningún quiste. Está completamente curado. El acto de clausura del proceso fue el día 28 de diciembre de 1989. La conclusión final dio crédito a la veracidad del milagro. Así fue como don Hugo Gallirriar se convirtió en testimonio vivo del milagro paraguayo de Enrique de Osor. Fue casi casi una cosa extraordinaria que ese milagro no tuviera ninguna traba porque después hemos oído de algunos otros milagros que han tenido trabas y en cambio el nuestro no tuvo ninguna porque después, claro, todo esto está en la curia. O sea, los originales están todos en la curia, aquí, que está todo sellado y lacrado. Tuvo que pasar un tiempo, tampoco no recuerdo exactamente, pero tuvo que pasar un tiempo para que los médicos de allí, del Vaticano, que ya tienen los médicos establecidos, eran cinco. Y los cinco médicos tenían que ver las radiografías y tenían que testificar también si efectivamente había sido un milagro. Y los cinco médicos, por separado, sin comunicación alguna, testificaron de que efectivamente ese hecho había sido un milagro. A continuación les contaremos cómo recibieron los creyentes españoles a don Hugo Galli durante su arribo a España para el acto de canonización. La Santa Madre Iglesia pide a vuestra santidad que inscriba al Beato Enrique de Oso en el catálogo de los santos. Siendo pieza fundamental dentro de este caso, asistió con su esposa y su hermana Hortensia a la canonización del Nuevo Santo. Esta celebración gozosa... La ceremonia oficiada por el Papa Juan Pablo II ante miles de fieles tuvo lugar en Madrid el 16 de junio de 1993. Por esos días, don Hugo fue recibido por la prensa y por la gente como toda una celebridad. Era la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que el destinatario del milagro estaba presente en la ceremonia de canonización. Nuestro Señor mostró a través de San Enrique la alegría de esto y de que un paraguayo le iba a hacer subir en los altares a San Enrique. ¿Y qué más queremos? Hoy en día, don Hugo ya no está. Partió en paz con Dios. Pero todos lo siguen recordando como el hombre que protagonizó el milagro paraguayo que elevó a los altares a San Enrique de Oso, el patrono de los catequistas, fundador de la congregación Santa Teresa de Jesús. La Iglesia Católica La Iglesia Católica